A partir de una información recepcionada en esta dependencia, se realizaron tareas investigativas ya que pesaba un pedido de captura a la señora Mendoza de aproximadamente hace un año, ya luego de haber quedado firme una sentencia por una causa de estupefaciente por tenencia ilegal. Bueno, lo cual lleva al personal a realizar tareas investigativas en la provincia de Buenos Aires, en el Bajo Flores, y logran ubicar en la vivienda donde se encontraba la femenina, la cual sería en la Villa 1-11-14. Se trabaja con personal de la provincia, donde en la fecha se realiza un allanamiento en hora temprana, la cual arrojó resultado positivo procediendo a la detención de Mendoza. Se resistió a la detención teniendo en cuenta que si se había alejado, ella tenía domicilio aquí en la ciudad de Paraná, no la encontraban, que se hacía prácticamente un tiempo muy importante. ¿Ella se resistió a la detención? No tengo esos detalles. Sí se realizó el allanamiento con personal de dicha provincia, con irrupción, y bueno, se procedió a la detención y todo se realizó con doctora normalidad. Y ahora, ¿ella está siendo trasladada? ¿Ya está alojada aquí en la unidad penal de Paraná? Exactamente, prontamente será trasladada y alojada en la unidad penal de esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.